Las actividades de este fin de semana comienzan este viernes y continúan el sábado. Benavís y Manilva, dos de los municipios de nuestra demarcación, siguen de feria. Y en Estepona continúa el Festival Explorarte en la Plaza de Toros desde las 7 y media de la tarde. A las 11 de la noche tendrá lugar la actuación de Ora Zulú. En el antiguo Víctor de la Serna tendrá lugar la Noche de Coplas Gaditanas a partir de las 10, organizada por la Hermandad de la Veracruz. En el Salón de Celebraciones Yedra tendrá lugar la elección de Miss y Mr. Estepona a partir de las 9 de la noche. El domingo continúan las ferias de Benavís y Manilva, así como el Festival Explorarte desde las 7 de la tarde en la Plaza de Toros. A las 9 de la noche habrá un homenaje a Santana y a Led Zeppelin a cargo de diversas bandas. El lunes 15 de agosto y día festivo nacional las actividades comenzarán por la mañana con el Día del Turista. A las 8 de la tarde saldrá en procesión la Virgen de los Remedios y a las 9 y media de la noche tendrá lugar una verbena en el puerto deportivo con motivo del Día del Turista.